Estamos de vuelta. Una visita desarrolló durante el transcurso de estas últimas jornadas a la zona el subsecretario de Desarrollo Regional Felipe Salaverri, quien aprovechó de venir a reformular un poco el proyecto de Yuble Región, lo aprovechó de, en este caso, impulsar, dejando todo en claro, haciendo dos anuncios. Primero, que en el transcurso de los próximos días se instalará una delegación especial de la subdere en la zona. ¿Para qué? Apurar en los procesos. También, que en los próximos días se va a nombrar por cada uno de los ministerios una especie de delegado que va a converger en Yuble, también con algunas posibilidades de potestad para poder avanzar en el trabajo de instalación de la nueva región. Palabras del representante gubernamental. Un especial saludo a la región de Yuble, próxima a su instalación, el 6 de septiembre próximo. Un saludo especial a nuestra gobernadora, la gobernadora de la provincia de Yuble, aún dependiente de la región del Bío Bío. Nuestra primera salida, por especial encargo del Presidente de la República, luego de nuestra instalación el 11 de marzo pasado, a regiones, es precisamente en este lugar, aquí en Chillán, la capital de la región, porque queremos con esto dar una potente señal del compromiso del Presidente de la República con el proceso de instalación y con todo lo que ello implica. Agradecer al delegado presidencial Martín Arraú del proceso que ha iniciado a nombre del Presidente de la República en la instalación en nuestra próxima región. desde ya transmitirle a los vecinos y vecinas de la región de Yuble el compromiso que aquello que nos mandata la ley de instalación de servicios que le permitan a la región constituirse como tal y transformarse en lo que una región implica, la delegación de representantes ministeriales en esta primera etapa, antes de la instalación de los Ceremis correspondientes. El compromiso de esta subsecretaría, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, de instalar en la región a partir de los próximos días de una unidad regional de la Subdere que le permita al delegado presidencial Martín Arraú llevar adelante los procesos en lo que respecta a esta subsecretaría, no solo en las transferencias de competencia, sino en la posibilidad de asignar recursos que le permitan en estos breves meses de instalación previo al 6 de septiembre contar con los recursos necesarios. Así que no solo contento de que nuestra primera visita a regiones sea en la próxima región de Yuble. Cualquier aceleración muchas veces uno puede cometer errores que pues cuesta resolver. Los decretos están definidos y los plazos están definidos por la ley que creó la región. Primero van a recoger no solo lo que nos mandata la ley, sino también lo que la propia ciudadanía y las propias autoridades de la región, tanto sus parlamentarios, senadores, diputados, los cores, concejales, alcaldes de la región, de las tres provincias que la componen, recibir también sus inquietudes. Cosa que los decretos y los reglamentos correspondientes den cuenta de no solo lo que mandata la ley, sino también los anhelos de la ciudadanía. Con la prudencia que nos caracteriza, con el debido cuidado de los recursos y que nunca esa restricción sea impedimento para que los sueños de los habitantes de la región Ñuble se puedan cumplir. También una forma de esta semana entregar su apoyo a lo que es la instalación de Ñuble Región formuló Víctor Pérez Varela. De esta manera se habló fundamentalmente de toda la instancia que ha sido la instalación de la nueva región, los problemas que se han tenido. Y al mismo tiempo aprovechó de dar una especie de radiografía de la instalación y creación de esta región. Y sobre todo lo que nosotros queremos resaltar en este momento son dos cosas que a mí me parecen esenciales. Uno, no hay un objetivo político más importante para el gobierno del presidente Piñera durante el año 2018 que instalar la región de Ñuble. Ese es el objetivo primordial político y en ello se han dado las instrucciones de todos los ministros, de todos los ministros. Y todos los ministros están activamente trabajando junto con Martín Arrao, junto con nosotros para instalar la región de una manera eficaz y eficiente y lo más potente posible a pesar de las dificultades presupuestarias que el gobierno anterior ha dejado al país. Pero el compromiso político del presidente Piñera es la instalación de la región de Ñuble y todos los ministros. Dentro de algunos días más vamos a tener la presencia de otros ministros como por ejemplo el ministro de Justicia Hernán Larraín y otros que ya estuvo aquí presente el ministro de Agricultura. Y en esto quiero ser lo más objetivo posible. Los ministros aquí juegan un rol fundamental. Aquí la delegación presidencial yo creo que realizó un buen trabajo al final. Pero los ministros son fundamentales y en el gobierno anterior solo un ministerio solo un ministerio realizó un trabajo de acorde con las necesidades de instalar la región y lo digo con toda su claridad que es el ministerio de vivienda con la ministra Pavelina Zagal que realizó el trabajo que tenía que realizar. Los demás absolutamente nada. Tuvimos que partir de cero el 12 de marzo con todos los ministerios que no tenían ni en las glosas presupuestarias, ni en las políticas ministeriales, ni en instrucciones ninguna directriz para instalar las regiones. Por lo tanto se han tenido que hacer los nuevos ministros los que analicen su presupuesto conforme su presupuesto, conforme su personal para poder entrar a dotar. Y esto era muy importante porque para que la región esté instalada el 6 de diciembre sin duda Martín Alonso lo tiene que haber dicho se requieren decretos de cada uno de los ministerios para que el personal esté el 6 de septiembre y esos decretos a más tardar tienen que estar listos en 15 días más porque si no están listos en 15 días más la ley dice que pueden ser dictados hasta el 6 de septiembre pero tienen que ir a la dirección de presupuesto tienen que ir a la Contraloría General de la República y después se tienen que hacer los concursos. O sea, por lo tanto es un proceso que demora, puede demorar 3 o 4 meses y por lo tanto nosotros estamos trabajando duramente para que 15 o 20 días más lo de que cada uno de los ministerios estén dictados y firmados iniciando el proceso para que el 6 de septiembre la seremia se instale. Y por lo tanto, teniendo claro que el objetivo político más importante para el presidente Piñera en la ley 2018 instala la región de Ñuble creo que todos los ministros están actuando en consonancia con ese objetivo político y por lo tanto hemos tenido y vamos a seguir teniendo una buena respuesta y ustedes van a ver hoy día al subsecretario de Desarrollo Regional que es una piedra angular en todo el proceso que va a entregar noticias que son extraordinariamente halagüeñas para la instalación de la región. Lo segundo que yo quiero compartir, a la gente lo que pueda plantear es la discusión nacional que se ha producido a producto del fallo del Tribunal Constitucional el día de ayer. Y a mí me llamaba mucho la atención que se haya expresado o se exprese que se ponga como una condición para todo lo que es el acuerdo con el gobierno de lo que es el fallo del Tribunal Constitucional. El gobierno no recurrió al Tribunal Constitucional. El presidente Piñera no recurrió al Tribunal Constitucional. Chile Vamos no recurrió al Tribunal Constitucional. Fue una militante del PPD que recurrió al Tribunal Constitucional. Y por lo tanto una militante que fue subsecretaria, ministra de la presidenta Bachelela, que recurrió al Tribunal Constitucional. Y ante ese requerimiento el Tribunal Constitucional resolvió. Y resolvió de acuerdo a la Constitución. Entonces que se enojen por eso, a mí me parece que es una fuente de inconsecuencia. Si no quieren llegar a acuerdo, díganlo derechamente, pero no utilicen argumentos que son absolutamente falsos. Ni el presidente Piñera, ninguno de esos ministros recurrió al Tribunal Constitucional, ni ninguno de los parlamentarios de Chile vamos a recurrir al Tribunal Constitucional. Fue una militante del partido por la democracia. Ex-ministra y subsecretaria de la presidenta Bachelet que le pidió el Tribunal Constitucional. Y lo que resolvió el Tribunal Constitucional no altera para nada lo que es el concepto de educación superior gratuita que tiene el gobierno. No altera para nada. Por lo tanto creo que aquí se están buscando excusas para no lograr acuerdos en materia que son fundamentales, como de seguridad ciudadana, como los temas de la infancia, como los temas de descentralización, como los temas que el presidente Piñera ha llamado a que nos sentemos a conversar y vamos a seguir en esa tarea, porque creo que el país requiere en algunos temas fundamentales que nos conversemos y podamos darle una respuesta adecuada a la ciudadanía. Lo que es lo que espera la ciudadanía es que resolvamos los problemas que hoy día angustian a la población, y eso no aparta a la población como es la niñez, como es el drama de los hogares del Senado. Y una interesante manifestación se cumplió durante el transcurso de estos días en el marco de la conmemoración de los 200 años de la Batalla de Maipú. Una celebración eucarística que contó con la presencia del Obispo Diosesano y que desde el Regimiento Renueve permitió el traslado de una imagen a copia de la existente del Templo Botío de Maipú desde el Regimiento hasta la Catedral de Chillán. De esta manera, el propio comandante del Regimiento Renueve entregaba antecedentes fundamentalmente de lo que era esta iniciativa que es marcada en el contexto de la conmemoración de los 200 años de la Batalla de Maipú. Obviamente estamos conmemorando los 200 años de la Batalla de Maipú y en ese contexto el día de hoy nos ha tocado recibir a la Virgen Peregrina, la Virgen del Carmen, Reine Patrona de Chile, Generala de las Fuerzas Armadas, como ustedes saben, durante el curso de los Andes, General San Martín con el General O'Higgins prometieron a la Virgen del Carmen y se encomendaron a ella que si lograban la victoria, ella iba a ser la Generala del Ejército. Y en ese contexto, después del 5 de abril, batalla que selló nuestra independencia nacional, se construyó en Maipú, en el lugar de la batalla, el Templo Botío de Maipú. Y es así que ahora recibimos esta peregrinación de la Virgen del Carmen que viene desde Punta Arenas, esta imagen, y a continuación, después de este peregrinaje, tendremos una misa de acción de gracias oficiada por Monseñor Pellegrín, nuestro obispo. El día de hoy termina la actividad con la misa de acción de gracias. El día 5 de abril tendremos acá, en la explanada de la gobernación, una ceremonia cívico-militar perseguida por la gobernadora, señora Paula Becker. Y posteriormente a esta ceremonia, como les dije, a las 11 de la mañana, tendremos una retera en la plaza en que están invitados todas las ciudadanías. Bueno, efectivamente, como les reitero, el General Bernardo O'Higgins con el General San Martín en el momento de cruzar los Andes, previo a la batalla de Chacabuco y también previo a la batalla de Maipú, ellos prometieron, se encomendaron a la Virgen del Carmen. En ese contexto es que se construyó el Templo de Antiguo de Maipú, posterior al triunfo patriota en Maipú. Y el Ejército de Chile tiene a la Virgen del Carmen como su generala, como su patrona. Y en ese contexto histórico es que recibimos hoy día a la Virgen del Carmen. Bien, y después de la conmemoración de este fin de semana santo, sin duda muchos tendrán panoramas. Y uno de estos se abría durante la presente semana con la llegada de lo que es una interesante exposición de Rocío Amor, una muchacha de la zona, estudiante de la Escuela de Cultura y Difusión Artística, que va a tener durante los próximos días su exposición en el Hall de Acceso a la Gobernación Provincial de Ñoble. La propia representante, acompañada de la gobernadora y el director del establecimiento de la Escuela de Cultura y Difusión Artística, se refirieron a esta muestra. Presentar a una de nuestras artistas de nuestra Escuela de Artes, Rocío Amor. Rocío Amor es una de nuestras alumnas, de los 700 alumnos que tenemos, que demuestra que el arte puede ser el camino para todos los seres humanos. El arte es lo que nos falta a los seres humanos para el desarrollo integral. No solamente somos materia, también somos espíritu. Y el arte es el camino para el desarrollo del espíritu, o uno de los importantes caminos. Y hoy tenemos el orgullo de presentar una muestra pictórica de una alumna maravillosa que tenemos, que es Rocío Amor. Ella presenta el síndrome de Down y eso la hace a un artista mucho más especial, puesto que nos demuestra que todos los seres humanos tenemos capacidades diferentes. No es que unos tengan más capacidades que otros, tenemos capacidades diferentes. Como decía Einstein, todos somos expertos o sabemos algo, solo que los conocimientos están en áreas diferentes de nuestro cerebro o de nuestras capacidades. Así es que les presento a Rocío Amor, una alumna de la Academia de Pintura, cuya profesora es la señora Carmen Gloria Contreras, quien ha hecho de ella un artista en un trabajo sistemático por muchos años y que demuestra que la tenacidad, la constancia, la perseverancia y el talento hacen que lleguemos a estos momentos tan preciados y tan importantes en nuestra vida como la inauguración de esta muestra. Hoy conocíamos el trabajo, obviamente, de la Escuela de Cultura Artística, que dirige nuestro amigo Juan Pablo, el trabajo precioso y dedicado que hace la Carmen Gloria con varios de sus alumnos. Y también a la Rocío la tuvimos en el Teatro Municipal hace poco también y nosotros nos abrimos las puertas a la inclusión. Esto es una muestra tan importante de lo que puede hacer una chica con expresiones artísticas. Nosotros tenemos que potenciar, fomentar, nuestras puertas van a estar siempre abiertas, nuestro apoyo también va a estar y va a ser la primera de muchas. Decirle que vamos a tener hasta exposiciones de la Escuela de Cultura Artística, va a ser un programa ya trabajado con la profesora. Hoy día empezamos con Rocío, nuestra querida Rocío, bienvenida. Ustedes van a poder conocer, ya si ya la conocen, las expresiones de sus sueños que están reflejados en sus cuadernos. Cuentan historias, cuentan fantasías y ella lo expresa muy bien. Expresa muy bien con los colores, expresa bien con sus diseños. Es una artista de tomo y lomo. Así que bienvenida Rocío, están acá las puertas abiertas de la gobernación y muchas gracias a ustedes por difundir, difundir la inclusión. Y como dijo muy bien Juan Pablo, son capacidades distintas. No son malas ni buenas, son maravillosas, son expresiones de arte. La expresión de arte potencia y figura el tema artístico en la ciudad. Así que nosotros vamos a tratar de hacer también las conexiones con otros eventuales trabajos que vamos a hacer con la Carmen Gloria, con la Rocío, ojalá en el Congreso. Estamos haciendo ya algunas acciones ahí para que Rocío pueda mostrar su arte y representándonos bien a Ñubles en otras instancias. Trabajo hace muchos años en la escuela de cultura artística y llevo de mi proyecto, de mi trabajo con mi profesora de Carmen Gloria, que yo caminé con ella hace años y a mí me gusta pintar, a mí me gusta turiar para los micazos, Fía Calón y también con todos mis apoyos, con todos mis de mi familia, que me apoyaba mucho. Y eso, gracias a todos. Bien, pues, nos estamos comenzando a despedir. Mañana, este domingo, para ser más exacto, tendremos entrevista de la semana. Frank Sauerbaum llega para dialogar con nosotros aquí en nuestra estación, así que invitados. También les queremos aprovechar de reiterar las buenas condiciones climáticas que se anuncian para las próximas horas, con algunos trazos de nubosidad, pero que serán locales y esto permitirá después, en el caso de este día domingo, temperaturas agradables de casi 24 grados, los mismos que se anuncian con casi 23 para el próximo lunes. Comienza una nueva semana. Nosotros les decimos que maneje con prudencia, cuídese, disfrute, participe, y que tenga una buena celebración de esta fiesta de Pascua, de Resurrección, Alegría del Mundo Cristiano. Muchas gracias, buena sintonía, hasta pronto.